Sandra Este es mi hermano el resentido Chato Lo primero es que hemos salido con sus hermanos Con mis hermanos los que se votan Se hacen de rogar Ellos pero se hacen de rogar Mando a chicha de joder Toma, toma ¿Está bueno? ¿Está bueno? Alexis no quiere... Le teme al éxito Este huevo es indeciso Y si me entran a este bicho también